Durante la ocupación haitiana tomó medidas represivas como prohibir el uso del español en los documentos oficiales y hasta limitar algunas tradiciones religiosas dominicanas. Se quiere vender la idea que aquí es el padre de la abolición de la esclavitud en Santo Domingo. No, mismos esclavistas no soportaban mantener un esclavo. Hizo una reforma agraria que perjudicó a los terratenientes blancos y obligó a los dominicanos a contribuir al pago de la inmensa deuda de la independencia haitiana. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Aguartur y sean bienvenidos una vez más a este canal. Ya varios me habían enviado mensaje por TikTok, Instagram, que de hecho si no me siguen, arroba Aguartur en todas las redes sociales, para que hicieran un video sobre la situación de IT. La verdad es que ya hay muchísimos videos en Internet, solamente tienen que poner situación IT y le van a aparecer 500 mil diarios. La verdad es que es un tema que está jalando muchos views, entonces videos van a sobrar. Pero de lo que sí les quiero hablar es de una situación que muchas personas fuera de República Dominicana no conocen. No conocen que Haití gobernó a República Dominicana por un complejo periodo que duró 22 años y en el que predominó un brutal régimen militar. Hoy les quiero hablar del periodo en que Haití gobernó lo que hoy es República Dominicana. El 9 de febrero de 1822, un ejército de 12 mil hombres liderados por el presidente haitiano Jean-Pierre Voyeur invadieron Santo Domingo después de un breve periodo de soberanía conocido como la independencia efímera, proclamada el 1 de diciembre de 1821 y que supuso la emancipación de la entonces colonia española. Cuando casi todos los territorios coloniales de América soñaban con la independencia, hace dos siglos, Haití ya era un país libre. El territorio francés de Saint-Domingue se convirtió en 1804 en el primer país autónomo de la región de América Latina y el Caribe y pasó a ser bautizado con un nombre de los taínos, Haití. Cabe mencionar, y esta parte es muy importante para que entiendan la magnitud del asunto, el Santo Domingo francés, que era la parte oeste de la isla, estaba prácticamente abandonada cuando llegaron los franceses y trajeron los esclavos africanos para la mano de obra. Cuando se liberaron, quienes se liberaron fueron los esclavos oprimidos. No había una nación, no existía una nación como tal antes de que los franceses llegaran. Se podría decir que Haití surgió de los esclavos africanos oprimidos que se liberaron. Desde su independencia en el 1804, Haití declaró guerra a muerte a todo lo que significara blancos y potencias europeas, fuera Francia, España o Inglaterra. Las autoridades haitianas siempre vieron a la parte española de la isla como el flanco débil de su independencia y así justificaron su política expansionista y beligerante frente al pueblo dominicano, argumentando que la isla debía ser una e indivisible. La excusa era evitar cualquier eventual ocupación extranjera del Santo Domingo español que pudiera amenazar la supervivencia del Estado haitiano, pero también para asegurar la estabilidad haitiana. Las tropas entraron al territorio de habla española bajo la supervisión del general Guy Joseph Bonnet, que dividió la milicia en dos columnas, una para atravesar el sur, Osama, encabezada por él mismo, y otra para recorrer el norte, el Sibao. Del lado oeste de la isla, miembros del ayuntamiento esperaban en la puerta del conde para acompañar a Boyer a la sala municipal, donde se le rindieron honores. El dominicano José Núñez de Cáceres, quien estaba al frente de la municipalidad, le entregó al gobernante las llaves de la ciudad. Al entregarle el gobierno de la parte este de la isla a Boyer, Núñez de Cáceres le pidió que protegiera y defendiera al pueblo del antiguo Santo Domingo español. En su obra, Vicisitudes de la lengua española en Santo Domingo, el historiador Emilio Rodríguez de Morisi relata que Núñez de Cáceres también le advirtió al jefe de estado haitiano que la diversidad del lenguaje entre los dos pueblos y las diferentes costumbres creaban un muro de separación tan natural como insuperable. Hay varios historiadores que relatan el lado positivo de la invasión. Incluso dicen que no fue una invasión, sino una unificación. Déjenme ustedes en los comentarios qué opinan de esto. Una de las medidas que muchos historiadores dicen que fue positiva de la invasión fue la inmediata abolición de la esclavitud en la parte oriental de la isla, un suceso trascendental sin importar quién lo haya hecho. Sin embargo, en la parte española de la isla, la esclavitud nunca tuvo las dimensiones de crueldad y espoliación que tuvo en el sistema colonial impuesto por los franceses en la parte occidental de la isla de Santo Domingo. La esclavitud en Santo Domingo español fue prácticamente inexistente debido fundamentalmente al modo de producción tradicional de subsistencia que imperó desde el siglo XVII. El primero que voy a ir a hacer es abolir la esclavitud. Ciertamente, aquí quedaban unos 12.000, 13.000 esclavos. Y hay decreta que no puede haber más esclavos porque viene de una nación que no hay esclavos. Ahora, se quiere vender la idea que aquí es el padre de la abolición de la esclavitud en Santo Domingo. No. El modo de producción esclavista venía gradualmente. Venía gradualmente en picada. Y venía ya en una situación en que los mismos esclavistas no soportaban mantener un esclavo por la misma crisis económica que había vivido la colonia de España Boba. Algunos historiadores dicen que no solo eso, sino que el romper con el colonialismo y la posibilidad de vivir una experiencia de carácter republicano se le ofreció al pueblo dominicano con la unificación de los países. Yo sigo pensando que fue una invasión. Estamos viviendo en la época de la España Boba, donde literal España nos abandonó para atender asuntos de otras colonias que tenían regadas en América. Los historiadores que tienen punto de vista diverso sobre si esto fue una unificación o una invasión tienen dudas porque según hubo un movimiento desde 1821 de grupos de población en la frontera pidiéndole a Boyer que viniera a República Dominicana y que unificara la isla. La historiadora González Canalda sostiene que las personas salían a saludarlo porque él traía la abolición de la esclavitud, el reconocimiento de los derechos civiles y políticos de la población. Y en ese momento, según no se disparó, un tiro. No hay confrontación. Cuando llega a la ciudad capital, Núñez de Cáceres le entrega la llave de la ciudad. Ustedes dejen su opinión en los comentarios. Me gustaría saber qué opinan. ¿Fue invasión o unificación? Durante 22 años de la ocupación haitiana, la República Dominicana pasó por la brutalidad del régimen militar haitiano. La población vivió bajo tensión y temor a causa de las medidas de fuerza tomadas por el régimen de Jean-Pierre Boyer. Esto afectaron los intereses del pueblo dominicano ya que llevaron a cabo expropiaciones de tierra a gran escala que obligaron a sus dueños a abandonar el país. Se restringió el uso de la lengua española, se impuso el servicio militar, el cierre de la universidad y el intento de eliminar costumbres tradicionales dominicanas. Entre ellas, se restringieron las peleas de gallos que continúan celebrándose hoy en día en República Dominicana y también se limitó el horario de las festividades religiosas. Se eliminó en la parte este de la isla la esclavitud porque Haití prohibió en su constitución el derecho de los blancos de ser propietarios de tierras por lo que las principales familias terratenientes tuvieron que irse a Cuba, a Puerto Rico y otras naciones. Boyer transfirió algunos problemas internos de Haití hacia la parte oriental. El principal problema era la deuda de 150 millones contraída con Francia para alcanzar el reconocimiento de la independencia haitiana por parte de ese gobierno. Huyó todo el que pudo hacia tierras extranjeras, resumió al intelectual dominicano Pedro Enríquez Ureña respecto a la invasión de los haitianos. Jamás se tomó en cuenta la identidad cultural e histórica del pueblo dominicano, esta situación avivó la percepción que tenían los dominicanos de sí mismos y sus diferencias con las costumbres haitianas en términos de idioma, raza, religión y costumbres nacionales. La ocupación terminó incentivando a los dominicanos a luchar por su independencia. En 1838, un grupo de jóvenes liderados por Juan Pablo Duarte fundó la Sociedad Secreta La Trinitaria con el firme propósito de lograr la separación de la República Dominicana de Haití. Seis años después, el 27 de febrero de 1844, se proclamó la independencia dominicana. Los dominicanos para ese entonces estaban totalmente cansados de la ocupación haitiana, por lo que la independencia fue el regalo que habían pedido por 22 largos años. ¿Sabían ustedes como extranjero de este periodo de 22 años que República Dominicana estuvo bajo el yugo haitiano? Y ustedes como dominicanos me encantaría saber qué opinan sobre las propuestas que tienen varios historiadores. Algunos dicen que tuvo puntos positivos y que prácticamente los dominicanos no hablamos de eso. Otros dicen que fue una unificación y no una invasión, la cual nos dio la oportunidad de vivir en una república que nos liberamos del colonialismo español, que incluso varios dominicanos le pedían a Boyer que unificaran la isla. O por el contrario, eres de los que crees que eso son a macuento como pa' que... Ustedes saben. Recuerden que la forma más sencilla, barata y práctica de ayudar que este canal crezca es compartiendo los videos. Así que compártelo, dale like si te gustó y sin más, nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!